Esta es la información aquí en Notiza, dándoles a conocer la nota o el rumor que se volvió noticia ya en todos los medios. La renuncia del exgobernador del departamento de Izabal, el licenciado Raúl Estrada Jerez, hoy fue presentada en la ciudad capital esta renuncia. Y desde ayer, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, anunciaba que seis gobernadores renunciarían de sus cargos porque se dedicarían a situaciones políticas. Dentro de los seis estaba el licenciado Raúl Estrada Jerez, quien fungía como gobernador del departamento de Izabal. Tuvimos la oportunidad de estar en gobernación, quererlo contactar, pero fue totalmente difícil por la premura de esta renuncia y que tenía que dejar el cargo de una manera positiva. Esto hizo difícil una entrevista con el gobernador departamental, pero sí, nosotros nos dimos a la tarea de investigar este rumor y sí, totalmente fue cierto de la renuncia del licenciado Raúl Estrada Jerez. Hasta el momento, el mismo exgobernador nos dice que no sabe todavía el perfil de la persona que estará. Como nuevo gobernador del departamento de Izabal, pero de antemano nosotros pudimos saber de que existen las posibilidades. Escuche, está el perfil de una persona de la sociedad civil, está el perfil de un político reconocido en el departamento de Izabal y hay otra propuesta de perfil de un alcalde del municipio del departamento de Izabal. Tres opciones que se están estudiando en la ciudad capital y lógicamente la próxima semana o en las próximas horas, para ser más específicos, podríamos saber de quién puede tratarse o quién puede ser el nuevo gobernador del departamento de Izabal. Por el momento, usted como televidente podría evaluar el trabajo que han venido haciendo los gobernadores, como el licenciado Raúl Estrada que dejó el cargo desde hoy como gobernador del departamento de Izabal. Recuerde, son tres perfiles los que están propuestos para estar en este cargo. Sociedad civil, político reconocido o un alcalde del municipio del departamento de Izabal. Es la única hipótesis que nosotros tenemos que nos llegó a nuestra fuente de información.